Música Perdóname si te busco tantas veces Hoy necesito verte, contigo quiero estar Afuera está lloviendo, anunciando un ciclón Es el día perfecto, para hacerte el amor Y hoy quiero amanecer en una cabaña Viendo la lluvia caer, frente a mi ventana Y hoy voy a besarte, suavemente Y hay un cierre con mis manos Todo tu cuerpo arrepiente Y hoy quiero amanecer en una cabaña Viendo la lluvia caer, frente a mi ventana Y ese coro Escondida de tu marido, escondido de mi mujer En un cuerpo de cabaña, vamos a amanecer Escondida de tu marido, escondido de mi mujer En un cuerpo de cabaña, vamos a amanecer Escondida de tu marido, escondido de mi mujer En un cuerpo de cabaña, vamos a amanecer Estás escuchando Amarillo de tu marido, escondido de tu marido, escondido de mi mujer Amanecer en una cabaña, vamos a amanecer Amanecer en una cabaña, vamos a amanecer Si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo, mi amor, tal vez volvamos a verlo Como arrancarte de mi vida no puedo Nunca he podido alejarme De ti Ojalá no estuviera conocido nunca Ojalá no estuviera conocido nunca Ojalá no estuviera conocido nunca Para no amarte siempre Para no verte sin verte Para borrar tu recuerdo De que siempre me acuerdo Y nunca me deje en paz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aquel día, aquel sueño, soñando, soñé Que estaba soñando contigo Bajo el cielo de estrejas mil Hay que ver Precioso, precioso Aquel mar donde no nos pudimos bañar Por ser tan caprichoso Ojalá no tuviera conocido nunca Ojalá no tuviera conocido nunca Ojalá no tuviera conocido nunca Para no amarte Para no amarte Gracias, gracias por todo, doctor Tucumán Ahí va Ahí va para Catamarca Un tiempo Te quedo Te quedo Para hacer que oliva también a mí ¡Ale! 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 Lo que es Tengo que cantar así Robándote los momentos Lanzándome de fingir Gallando mis sentimientos ¡Ale! 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 No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? ¡Ale! Decirles que nos queremos Saltando el tiempo ¡Saltando todo, vamos! Por lo que yo te quiero Tenés que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor A no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tenés que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor Determinada se queda Gracias A toda la gente de Tucumán A todos los hinchas de Atlético A todos los hinchas de San Martín Por lo que están presentes Gracias, vieja A cada vez ¡No! ¡Ale! Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio ¡Nada! Quiero el sabor de tu boca Y envolverme todo con tu aroma ¡Nada! Ser confidente Y saber por dentro que eres tú ¡Nada! ¡Nada! Como un tatuaje vivo ¡Incredarme en tus sueños! ¡Nada! 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 Solo te pido la luna Conoceré de todos tus sentimientos ¡Nada! Tus ojos entelazados Esperamos todos los inviernos ¡Nada! Bésame Que en mis labios hallarás amor ¡Nada! Siénteme Siénteme Frágil y desparte Como tiemblo por fin ¡Nada! No te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti ¡Nada! No te pido la luna Solo te pido el momento Quiero escapar esa piel Y robarle esa fe Ya que debemos tú y yo Al hacer el amor ¡Nada! Estás escuchando Otro instinto ¡Nada! Ella sufre por un amor Un amor no correspondiente Un amor que tiene Ya mucho tiempo sin ser Vivo muy enamorada De aquel señor que la hizo mujer Con tan solo quince años Recién cumplido Que faltaba crecer Se miraba al espejo Y notaba un cambio Es su primera vez Sin notar que iba creciendo Aquel retoño adentro de su ser Me despertó una mañana Y se sintió tan rara Y el doctor del barrio Le dijo ¡Estás en la sala! Fue corriendo hasta el colegio Y no esperaba ansiosa Para darle la noticia Y él no dio la cara Y voló, voló Y voló, voló Se borró, voló Se borró, voló Porque pájaro que come vuela Siempre lo dijo mi abuela Y voló, voló Y voló, voló Se borró, voló Se borró, voló Y sus sueños quedaron vacíos Y en su vientre el amor Y el abismo Capaz Quiere matar al ladrón Que se robó una mujer Quiere saber dónde está Y nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé que quiere matar al ladrón Que se robó una mujer Quiere, quiere Quiere saber dónde está Y nunca Nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé por qué Nunca sabrán que estás conmigo En un rincón de mi cabaña Pues no conocen el camino Y no conocen las montañas Yo sé que a mí me están buscando Pues se quedaron conmigo Pues se quedaron con las ganas Quiere saber dónde está Y nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé por qué Yo soy ladrón porque Dios quiso Que en mi camino te cruzara Y a pesar de tener al dueño Que yo de ti me enamorara Yo soy ladrón porque en tus ojos Un brillo en la luz de una esperanza Y no piensa en las consecuencias Solo piensa en llevarte a casa Que quieren matar al ladrón Eso Que se robó una mujer Quieren, quieren Quieren saber dónde está Dónde, dónde Nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé por qué Vamos Quieren, qué poco, queda De vuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras Quieren 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 Solo el silencio Te hace estar La noche es fría y larga La noche no acaba Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada, no venga a hablar nada Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada, no queda nada Aunque me duela más que a ti Ya tengo hecha la maleta Porque tu forma de vivir El signo de una princesa Aunque me duela más que a ti Mi niña yo no te merezco Porque tan solo puedo darte Malos ratos y tormentos ¿Y qué le voy a hacer? Si el veneno de la música llevo en mi piel ¿Y qué le voy a hacer? Si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer Yo te juro que te adoro, pero Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita de heladera Mírame, no beso y cuarto entero Yo no tengo dinero y cuando tengo Me lo gasto en una guitarra nueva Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita de heladera Mírame, no beso y cuarto entero Que la calle fue mi escuela El corazón se muere de amor Por la luna llena Mírame, no beso y cuarto entero Mírame, no beso y cuarto entero Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más Que ya estás sarta de verme cada día De compartir su cama, de domingos de fútbol, de vida en casa Me dices que el amor igual que llega a pasar Que el tuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar en otra cama Y te has pintado una sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que él te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que él te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy y sales a la calle Buscando amor Como hago compañero para decirle que no he podido olvidarla Quiere por más que lo intente su recuerdo siempre habita en mi mente Que no puedo pasar si quiero ya sin ver la cicia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que si ella vivir se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duerme pero ya no eres nada en su vida Ella encontró con quien vivir y que la busques es un absurdo Olvídala No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Siempre necesito progarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar tus sueños me causé mil heridas Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti que busca otra ilusión ¿Cómo suena la 21? ¿O no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bailando por la 21! ¡Bailando por la 21!